La plaza de toros comenzará su reconversión en pista de tenis esta semana para albergar las semifinales de la Copa Davis. El fondo sur de El Arcángel estará listo para el mes de septiembre. Con cerca de 4 millones de euros gastados, la nueva infraestructura quedará pendiente del cierre de los laterales y del techo. Alrededor de 4.000 peregrinos se alojarán en Córdoba para vivir los días en la diócesis, una experiencia que será el preámbulo de las Jornadas Mundiales de la Juventud que tendrán lugar en Madrid. Las obras de la plaza de toros comenzarán este miércoles con la llegada de los técnicos de la Federación Española de Tenis. Las actuaciones para convertir el coso de los califas en una pista propia de la Copa Davis no se demorarán en previsión de cualquier incidente. El número de localidades disponible también se empezará a estudiar en esta misma semana, aunque previsiblemente no llegará al total del aforo de la plaza ya que se eliminarán los asientos de barrera y contra barrera debido a la mala visibilidad. El precio de las entradas se prevé que oscile entre 90 y 300 euros, margen que también servirá para los hoteles, según ha apuntado el alcalde de la ciudad. Va a haber un producto que se va a llamar Oferta Córdoba Copa Davis, que van a ser los hoteles de Córdoba, que va a permitir en una franja, dependiendo de la categoría del hotel, entre 90 y 190 euros, tener habitación en esos días, dentro de las disponibilidades que tienen los hoteles de la ciudad de Córdoba, que han hecho un esfuerzo, insisto, para romper esa imagen de precios abusivos que se estaban transmitiendo y que respondían, como les digo, a la práctica de funcionamiento de los agentes de venta, de colocación de habitaciones, más que a la realidad de cómo estaban los hoteles. Y ese esfuerzo yo como alcalde se lo quiero agradecer a los hoteles de Córdoba. Les digo también que en los próximos días conocerán una oferta que queremos hacer y donde va a participar la Diputación Provincial para que todos los hoteles de la provincia de Córdoba se sumen también a esa oferta y tengamos la seguridad de que este evento llena los hoteles también de la provincia de Córdoba durante la semana en la que se va a celebrar. El conjunto de las actuaciones para preparar la ciudad asciende a un montante de 700.000 euros que afrontará el Ayuntamiento junto con patrocinadores privados y sin la ayuda de la Junta, una falta de apoyo que también ha sido criticada desde la Federación de Tenis. El Fondo Sur del Estadio del Arcángel estará a pleno rendimiento en septiembre. Las obras que se están acometiendo están casi finalizadas y solo quedará pendiente una actuación por valor de un millón de euros para cerrar los laterales y la parte de arriba del graderío. El Ayuntamiento prevé ejecutar esta obra a final de la próxima temporada de fútbol para no interceder en el desarrollo de los partidos. Con estas acometidas, el estadio será uno de los mejores acondicionados de España y estará preparado para ser sede olímpica en caso de que Madrid se haga con las Olimpiadas de 2020. En este sentido, el alcalde ya ha presentado su candidatura ante la capital del país. También les tengo que transmitir que desde el Gobierno municipal vamos a hacer todo lo posible para que esa conclusión sea rápida y sea equilibrada en cuanto a sus costes, que para nosotros es fundamental formar parte de ese gran proyecto que es la candidatura de Madrid para ser sede olímpica en el año 2020, que va a ser un esfuerzo que ya estamos realizando. Ya le hemos remitido una carta al alcalde de Madrid como promotor de esa candidatura para sumarnos, igual que lo hemos hecho en el pasado, como su sede olímpica, no solo en fútbol, pero también en fútbol y que este estadio pueda acoger algunos de los partidos que se disputen en esa ojalá deseada Olimpiada de Madrid en el año 2020. La construcción del Fondo Sur, iniciada por el anterior Gobierno municipal, ha costado cerca de 4 millones de euros y se ha financiado con fondos FEIL. Los plazos de la obra se han cumplido en tiempo, al igual que el presupuesto ejecutable. El nuevo reglamento de circulación que previsiblemente verá la luz en otoño limitará la velocidad en el centro de Córdoba a 30 kilómetros por hora. La Dirección General de Tráfico impondrá la obligatoriedad de no rebasar ese límite, aunque no haya señalización. Por este motivo, el Ayuntamiento ha decidido no cambiar las señales hasta que la reforma quede instaurada para evitar el coste y también el impacto visual. Con este reglamento, todas las calles de un solo carril quedarán limitadas a esa velocidad, de ahí que todo el centro de la ciudad se vea afectado por la nueva normativa, ya que en su mayoría las vías son de una sola dirección. La medida no será difícil de imponer, puesto que numerosas calles ya cuentan con una limitación de 40 o incluso de los 30 kilómetros por hora requeridos. La Junta aplazará las obras del Palacio de Congresos a petición del Ayuntamiento. Una nueva parada del tan esperado edificio que el Gobierno autonómico ha concedido al consistorio como medida excepcional hasta que se liciten las obras. Sin fechas sobre la mesa, los 18 millones de la Junta tendrán que esperar para ser invertidos en el Palacio de Congresos. Una decisión que no se entiende como lógica por parte de la Administración, pero que se ha acatado en base a las concesiones pactadas en el convenio de colaboración. Se firma un convenio entre tres instituciones y se dice que hay una fecha para necesitar la obra. Y nosotros pasamos por Consejo de Gobierno y decimos sí. Y ahora dice, la obra no la puedo empezar. Y me pide un aplazamiento. Y nosotros le damos un aplazamiento, vamos, nos lo pide, y yo ya le voy a decir que sí, vamos a dar un aplazamiento hasta que, ahora tendrá que definir qué se hace con él cuando empiece la obra con el término. Es decir, quiero formar parte de la solución de los problemas, no formar parte de los problemas. El alcalde solicitó una paralización el pasado 25 de julio. Ahora el Ayuntamiento solo tiene que presentar una justificación de esta petición y un nuevo calendario de trabajo ante la Dirección General de Comercio. Alrededor de 4.000 jóvenes de todo el mundo llegarán a Córdoba este jueves para vivir los Días de la Diócesis, una experiencia que será la antesala de las Jornadas Mundiales de la Juventud, que se celebrarán en Madrid a partir del 15 de agosto. Los jóvenes repartidos por toda la provincia disfrutarán de actividades lúdicas junto con actos más solemnes, como la misa en la Catedral, que tendrá lugar el próximo domingo y que será oficiada en latín por el Obispo de Córdoba, Demetrio Fernández. Los peregrinos pasarán esa noche en el Estadio El Fontanar y partirán a la mañana siguiente hacia Madrid. Hasta entonces los jóvenes se habrán alojado en casas de familias cordobesas para convivir y compartir, como se apunta desde el Obispado. Será una experiencia preciosa de Iglesia. Podemos convivir, compartir, como si hubiéramos estado juntos toda la vida, como si fuéramos a estar juntos toda la vida, porque nos une una misma fe y una misma experiencia de Iglesia. De Andalucía, la Diócesis de Córdoba es la que acogerá a un mayor número de peregrinos junto con la de Granada. El Ayuntamiento entiende que este encuentro mostrará una imagen muy positiva de la ciudad y por eso ha financiado el evento con unos 30.000 euros. Esta es la predicción meteorológica para mañana martes día 9 de agosto en Córdoba y provincia. Será de cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, temperaturas sin cambios, vientos flojos de dirección variable. Se espera para mañana una temperatura máxima de 38 grados y una mínima de 21. Esta es la combinación de números ganadora en el Sorto de la Primitiva, celebrado el pasado sábado día 6 de agosto. 15, 16, 31, 43, 45, 49. Número complementario el 28, reintegro el 9. Y el número premiado en el Sorto de la Once de ayer domingo, día 7 de agosto, el 18.414. 1, 8, 4, 1, 4. La Plaza de Toros comenzará su reconversión en pista de tenis esta semana para albergar las semifinales de la Copa de Inís. El fondo sur de El Arcángel estará listo para el mes de septiembre. Con cerca de 4 millones de euros gastados, la nueva infraestructura quedará pendiente del cierre de los laterales y del techo. Alrededor de 4.000 peregrinos se alojarán en Córdoba para vivir los días en la diócesis, una experiencia que será el preámbulo de las Jornadas Mundiales de la Juventud que tendrán lugar en Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!